Con nuestra trompe Caro Mereta, ¿cómo le va? Hola Clavio, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿todo bien Caro? Perfecta, te hemos hecho venir un feriado, pero te veo con pilas frescas como una lechuga Así es, todos en la casa preparadísimos para hacer actividad física A moverse A esperar el censista, pero antes nos movemos Nos movemos, dale Miren, les voy a contar, hoy hemos traído, en este caso nosotros tenemos el step acá En la casa van a usar un escalón Si tienen el escalón de la escalera, genial Si tienen el escalón en el patio, para bajar el patio, para subir Donde sea que busquemos algo con altura La superficie Sí, es genial Por ahí si salimos a caminar y volvemos y está el cordón de la vereda También lo vamos a usar Perfecto No hay excusa, ¿sí? Antes de arrancar con la clase y antes de transpirar y ponerme fea Ponete Tengo que agradecer la ropa Mirá el conjunto espectacular que me han dado para esta clase del día de hoy Las chicas de bali.ropadeportiva Así las encuentran en Instagram Yo directamente te paso el nombre para que puedas ir a ver la ropa espectacular que tienen Conjunto con Animal Print de serpiente Así que gracias, Bali, por este conjunto que me encantó Vamos Ahora sí Bueno, ahora sí Bueno, como saben, antes vamos a hacer una pequeña entrada en calor Y como hicimos en alguna vuelta atrás, es un Tabata que vamos a hacer hoy, Clarice Antes de realizarlo, que son cuatro minutos que vamos a estar en actividad física Les voy a mostrar los ejercicios que vamos a hacer, ¿sí? Yo les he traído algunas opciones, si tienen en casa, genial, ¿sí? O discos, tobilleras, o una botella de agua, como siempre les digo, está la opción de mayor intensidad con el peso o de menor intensidad sin nada Vamos a trabajar, yo les voy a ir mostrando los ejercicios que vamos a hacer y los unimos rápido en el Tabata Dale El trabajo de hoy es destinado a las piernas Así que vamos a subir el escalón con la rodilla arriba Subo, este es el primer ejercicio que vamos a hacer en el Tabata Súper fácil por ahora El segundo ejercicio, ¿sí? Va a ser una subredilla con salto arriba Bajo la cola y tratando de que las rodillas no se vengan para adelante ¿Sí? Y bajo tranquilo Desde acá, vuelvo a subir y bajo Muy bien Vos ponete a aquel lado, Clarice Dale Una pierna arriba Las manos por detrás de la cabeza Hago una sentadilla Y el codo se va a la rodilla ¿Sí? Sentadilla, codo, rodilla Este es el segundo ejercicio que vamos a hacer Con una pierna y después vamos a cambiar para el otro lado ¿Sí? Otro ejercicio, bien agachaditas Con la cola para atrás Vamos a subir Una pierna a la otra Y vamos a bajar Siempre manteniéndose agachaditas ¿Estamos? Aflojemos, Clarice Que eso lo vamos a hacer enseguida Y después vamos a ir alternando Una pierna para trabajar estocadas Con tres rebotes Chiquititos Y sube el pie arriba ¿Sí? Esto con una pierna La idea es trabajar bien el cuádricep ¿Sí? Con una pierna y luego con la otra Y después sorpresa ¿Estás lista, Clarice? No quiero sorprenderme ¡Vamos! Bueno, dale, vamos A entrar en calor A entrar en calor se ha dicho Roll de hombros Bien grandes Eso es Vamos a separar las piernas Abro y cierro Para entrar en calor Muevo los bracitos Adelante Eso es Qué coordinada Muy bien Y el talón a la cola, Clarice Dale Vamos Eso Acá Muy bien Para un lado y para el lado Eso es Esta es la entrada en calor Y bueno Es momento de comenzar Vamos Así que todo el mundo Toma aire arriba Inhalo profundo Exhalo Que comienza el Tabata Roll de hombros Ready for Tabata Esto recién comienza Buscaron y dejaron en la casa ¡Sí! ¡Allá vamos! Arriba Una Vamos La otra Ah, ok Una y una Subo Eso es Es un trabajo De piernas Y para trabajar la parte heroica La mayor cantidad de repeticiones que podamos hacer En 20 segundos Aflojo Podés mantener abajo Dale, Cari Vamos a saltar Vamos Y bajo Bajo a la cola Eso es Son solo 20 segundos No hay nada Bajo Vino bajo a la cola Se empieza a sentir el trabajo de piernas Y recién vamos por el segundo Son 8 Abajo 8 8 Dale Los Tabatas tienen 8 trabajos Uno más Uno más Ablojo Vamos bien Sacudan piernas De aquel lado Clarice Un pie arriba del escalón Manos atrás Empezamos con una sentadilla Y el escalón a la rodilla Dale Cuando subo largo el aire Miren Inhalo abajo Exhalo arriba Eso es Aparte de las piernas Trabajamos la panza Aflojo Clarice Alocinado Vamos Aprovechemos a descansar Manos atrás Vamos Bajo Acuérdense Que cuando roto Largo el aire Inhalo Lo largo Eso es Sigue igual Sigue igual Sigue igual Aflojo Muy bien Miren ahora Una pierna arriba Bien derechita Son cortitas abajo 3 2 1 Y sube 3 2 1 Bien Aflojo Sacudo Vamos con la otra Vale ¿Se siente? Sí Muy bien Manténete derechita Vamos 3 cortitas Y arriba 3 cortitas Y arriba ¿Llevan la cuenta? No ¿Cuántas llevamos? Qué suerte que te tengo Vamos que está quedando poquito Dale Abajo Subo Perfecto Bien Vamos que nos quedan 2 Abajo Bien abajo ¿Te lo acordás Clarice? Seguimos Y bajamos Dale Se empieza a sentir las piernas Re Bien abajo Vamos Mantenete siempre con una sonrisa Dale 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 No nos queda nada Aflojo Último Vamos ¿Sí? Mirá Escalón 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 Lo más rápido que lo podamos hacer ¿Listo? Dale Dale Vamos que se puede Último ejercicio Dale 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 Sin calce Sin calce Vamos Se termina Que se caigan los micrófonos Alto Toma aire Clary Arriba Sí Inhalo bien profundo Y exhalo abajo Vamos a estirar un poquito Bueno Esa Ha sido la opción de hoy día Suban despacito Ahí les muestro con el peso Porque no lo he traído por traer Giro Menos mal No, solo les voy a mostrar Menos mal Adelante Eso es El brazo de la pierna de atrás sube Y me voy lejos Cambiamos de lado Para el otro lado Flexiono rodillas Caer adelante Arriba el brazo izquierdo Y lejos Eso es Vuelvo A estirar cuádriceps Sí Equilibrio Estiramos Mantengan la rodilla cerquita a la otra Cambiamos Eso es Muy bien Vamos con la parte posterior De nuestras piernas Piecitos juntos Bajo Relajo la cabeza Flexiono Flexiono una rodilla Nada más Una rodilla se flexiona La otra bien extendida Cambio de pierna Eso es Flexiona una Y estira la otra Subo despacito Eso es Y el trabajo de hoy Ha finalizado Clarice El aplauso El aplauso para ustedes también Entrenaron desde casa Seguramente se la bancaron Como unos campeones Gracias Un gusto tenerte Muchas gracias a ustedes también Y bueno ya saben Si le quieren agregar más intensidad Se ponen las subideras Para levantar las piernas Si Si quieren trabajar con peso Para trabajar más duro Las sentadillas También lo pueden hacer Excelente No hay fuso para hacerlo Por supuesto que no Tenemos el Instagram De la profe Para que vayan a seguirla Y le dejen su mensajito por ahí Y puedan tomar clases con ella también Porque es una genia de las genias Vamos Gracias Caro Gracias Caro